Bueno, en un principio nosotros nos juntábamos en lo que sería la cancha municipal. Lo hacíamos de manera amateur y nos juntábamos más que nada adultos, hombres y mujeres. ¿Qué pasa? Con esto de la escuela proa, se nos cierra ese lugar. Entonces, bueno, nos hemos quedado con esa... o sea, ¿a dónde jugamos ahora? Entonces, bueno, planteamos la idea que uno de los lugares con las mejores condiciones de edilicia para jugar este deporte era el Belgrano. Entonces, bueno, lo planteamos ya más de una manera deportiva ya. Entonces, bueno, organizamos el proyecto, ¿sí? Y la idea es hacerlo a largo plazo, ¿sí? Entonces, la base está, digamos, en que se pueda jugar hombres y mujeres, ¿sí? De diferentes edades, más que nada adolescentes y adultos, ¿sí? Y hacerlo en la parte del salón, ¿sí? Del Belgrano. Y serían los días lunes, miércoles y viernes. Por este mes, que sería de febrero, la idea está planteada entre las 9 y las 11 de la noche. ¿Sí? Porque, bueno, la mayoría de la gente trabaja y es el mejor horario, digamos. Romina, para preguntarte, una vez que salen de la pista, ¿cuántas mujeres o cuánta gente iba a practicar este deporte que es el volei? Y aproximadamente 40 personas, ¿sí? La mayoría éramos mujeres, ¿sí? Sí, sí. Pero, o sea, hacían buenos equipos mixtos, siempre mixtos. Pero era, digamos, como de entrecasa, no iban a participar en ningún lugar. Exactamente, no, 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 nunca, o sea, siempre fue de manera amateur, ¿sí? O sea, pasaron un rato lindo, digamos. Cuando surge lo que vos me estás contando, se reúnen con alguien de la comisión directiva o de la subcomisión para ver si podían recibir el proyecto, así fue. Claro, sí, más que nada las chicas más grandes, que tenían más contacto, digamos, con la gente de Belgrano, le plantearon, bueno, esta necesidad, ¿no? Y, bueno, aprovechando que yo soy profe, ya lo estipulamos, digamos, de manera más profesional, ¿sí? Por eso estimamos, digamos, lo que sería la parte de entrenamiento para hacer como una pretemporada, ¿sí? Ya, o sea, son dos horas, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Y ya visto desde, digamos, desde la parte más técnica y táctica, digamos, ya para hacerlo de manera deportiva. ¿De esa gente que estaban de los 40 y pico, pasan todos o algunos desertaron por la misma cuestión? Y hay una cuestión que tiene que ver, bueno, la primera era que había mucha gente de San Martín, Entonces, lo puntualizamos en el proyecto, que no necesitamos hacernos socios del Club Belgrano, ¿sí? Entonces, ya ahí mucha gente más se interesó, digamos. Y a la vez, bueno, el tema económico. Exactamente. Ahora, al formar parte de una institución, contamos con una cuota mínima, ¿sí? Que equivale a 400 pesos por mes. Ajá. ¿Sí? Eso es lo que nos pide el club. Y en un futuro, Romina, la idea de poder participar en alguna liga, yo la verdad que no sé si en qué zona hay alguna liga de volei. Y hay una liga ya armada, ¿sí? Y, por ejemplo, Levalle juega muy bien, ¿sí? San Basilio, o sea, ahí. Pero bueno, la idea es por este año ir como viendo, probando un poquito para realmente participar el año que viene ya. Claro, pero ya más, no digo federado, pero sí ya con otra idea, ¿no? Sí, con otra idea, totalmente, ya más deportivo. ¿Hay niños y niñas, digamos, que sean menores en esta práctica? Claro, por el momento largamos con adolescentes y adultos, ¿sí? Siempre hombre y mujer, ¿sí? Ambos sexos. Y se prevé, digamos, para el mes de marzo, ¿sí? Que ya empiezan las escuelas, hacer más promoción y ahí sí incluir infantiles, que serían de los 6 a los 12 años. Y bueno, si bien recién comienza esto, ahí en el club, ¿cómo lo están recibiendo y cómo se sienten todo el grupo que va? Uy, espectacular, se sienten. Aparte, o sea, lo lindo es que interactúan de muchas edades, ¿sí? Y se crea un ámbito de tolerancia y respeto muy lindo. La verdad, muy agradable. Bueno, la verdad que ojalá tengan mucha suerte y teniendo en cuenta que ahora los municipios se están reuniendo para ver si pueden hacer algún deporte no federado. Y quién dice, por ahí se suma al boli, ¿no? Le Valle, Cautiva, Serrano, Maquena, ¿no? Sí, por supuesto, ese es el gran objetivo y que sea masivo, ¿sí? Que toda la gente que le gusta, ¿sí? Esta práctica, que es un deporte dentro de lo que es hombre y mujer juntos, es el más practicado, ¿sí? Es el más lindo para jugarlo.